Usaste fideos contra mí. Nadie usa fideos contra mí. Klaus y Beruja esta vez no escaparán. ¡Deténganse ahí, Klaus y Bárbara! ¿Cuchilla? ¿Escapaste? No, gracias a ti. Yo también tengo una misión. Detener a dos comadrejas y limpiar mi nombre. Las comadrejas son mías. ¡Aaah! ¡Ja! ¡Nos atrapé al fin! Mira, Beruja. Es el oso que estaba en el río. Supongo que los pandas sí saben nadar, ¿no? ¡Bandy, Wandy! ¡Alto ahí, Klaus y Beruja! Tu novio ya tiene novia. ¡No, ya se amugrosa otra vez! ¿Cuál es su problema? ¡Ese es tu problema! Te crees tan perfecta con tu noble misión y oscuros secretos que te hace creer que eres mejor que todos. No todos. Solo nuestro dragón. ¿Qué? ¿Dejaste que esos dragones de cómodo te siguieran? No, solo Weymin. Oye, soy mucho más que solo Weymin. ¡Ya basta! ¡No me diste! ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? ¡Nos has estado persiguiendo! Eso no. Antes. ¿Acaso te acuerdas de mí? Eres esa niñita. Ya no soy tan pequeña, ¿verdad? Muy pronto no hacerás nada. ¡No! ¡Oli, oli, otra vez! ¡No la toques, palda! ¡Vámonos ya! Ay, no, este amigo, otra vez. Estoy 90% seguro de que es malo. 99. ¿Tú lo conoces? La verdad, no escapé de la compañía prohibida, ¿ok? Don Rarito Pérez los eliminó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sólo un poco más! ¡Sólo tengo que hacer! ¡Un poco de... ¡Ah! Gracias. ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.